La labor de los jóvenes granmenses en la primera fila por garantizar la salud de todos en el enfrentamiento a la COVID-19 es inmensa. Quienes se desempeñan en los centros de aislamiento, enaltecen con su entrega la digna profesión elegida. En la Villa Cautillo, primero de su tipo en Granma para aislar y atender pacientes positivos a la enfermedad, los jóvenes escriben páginas históricas hace ya más de un año. Es algo realmente muy gratificante trabajar para nuestro pueblo. Ya tengo un año en esto, las experiencias han sido algunas muy importantes. Muy importante porque las personas cuando llegan al centro, ya sabiendo que son positivos, es cuando se dan cuenta de que pudieron tener una mejor conducta fuera, en su barrio, en la calle. Haciendo una cola, de las varias maneras que hay de contraer la enfermedad. Para mí es una experiencia bonita porque, aparte que es una enfermedad que ha parecido nueva, los pacientes tienen una manera diferente de afrontar ante esta enfermedad. Hay que trabajar mucho con ellos, hay que entenderlos. Siempre nos tienen un poquito de recelo al principio, pero ya después, cuando tú entras, cuando te das cuenta que ellos necesitan realmente de la atención de nosotros, pues ya todo eso desaparece. Es una obra muy linda, muy humana, dar el paso al frente para cuidar a estos pacientes. Son muestras del quehacer juvenil, con motivos del 59 aniversario de creada la Unión de Jóvenes Comunistas, organización que aglutina una membresía de vanguardia. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.